¿Qué opinas si vamos a comer algo? ¿Conozco un buen lugar por aquí? ¡Vamos! ¡Otra vez! Ya empezó con los flashbacks. De la guerra de Vietnam, supongo. ¡Es Vietnam! Nosotros preferimos llamarla la guerra americana. Nuestro país se dividió entonces en el sur democrático y el norte comunista. Había muchísimo caos. Entonces los estadounidenses decidieron intervenir y fusionar ambas partes, la comunista y la democrática, en un solo estado. ¡Johnny! ¡Están en los árboles! ¡En los árboles! ¡Están en los árboles, Johnny! ¡En los árboles! Solo tranquilízate. No hay nadie ahí. ¿Y si nos vamos a otro lado? Por favorcito. Gracias por ver. Denle like, comenten y suscríbanse. Tenemos un nuevo video ya listo en el canal. ¡Suscríbete al canal!